Hoy en Los Ángeles se arrastraron a 14 personas involucradas en estos atracos relámpago. Entre los detenidos hay menores de edad, como nos dice Jaime García, que tiene detalles del operativo. Sin ninguna tregua continúa la ola de robos relámpago en el condado de Los Ángeles. Anoche estas tiendas en el suburbio angelino de Burbank fueron saqueadas por un grupo coordinado de malhechores que rompieron ventanas y aparadores para llevarse todo lo que tuvieran a la mano. En dos años han pasado tres veces. El jefe de la policía de Los Ángeles señaló que para realizar sus atracos, los ladrones emplean teléfonos celulares para coordinarse. El jefe anunció el arresto de 14 sospechosos de 11 robos, con un botín total de 338 mil dólares. Sin embargo, ninguno de los arrestados pasó la noche en la cárcel. Muchos no tienen que poner fianza y los sueltan libres. La razón son los cambios a la ley de California hace siete años, cuando para resolver la sobrepoblación carcelaria, los electores votaron la proposición 47, la que reclasificó delitos mayores en faltas menores. A lo que se agregaron las medidas para evitar los contagios de COVID dentro de las cárceles hace casi dos años. Si roban algo menor de valor de 950 dólares, va a ser un delito menor, un misdemeanor, y no una felonía. Este abogado señala que la solución está en las manos de los fiscales del Estado. Los fiscales tienen el poder de hacer un cargo más serio, allanamiento a un negocio, un robo a un negocio, que en inglés es burglary. Burglary es una felonía. Y por ende, muchos de estos delincuentes no podrían salir con fianza, o la fianza iba a ser muy alta. En Los Ángeles, Jaime García, Univisión.